Somos Grupos del Sombrero, ahora por Laysation, con nuestro amigo Sonido Irving, acompañando a nuestros compañeros en las charchetas y todo loche, ahora en requinto y eso dice más o menos, la chapiza. ¡Suscríbete al canal! Y el que comanda el flotón es el Nini, si se ocupa brinca también la berriz, a la orden también se encuentra el pilli, una bendición pa' protegerme a mí, pa' asegurar también por tu buen fusil. Traemos línea buena comunicación, traemos RPGs tubos y tostón, si recuerdan ya nos vieron en acción, cuando fuimos a rescatar al ratón, la dura jamás pa' atrás no reculó, fuimos hinchos a cumplir con la misión. A la orden a que andamos con los menores, digan rana y brincamos por los señores, si quieren aturar no la piensan tanto, al tirante andamos también con el panón, él fue el que nos puso al cien con el señor, no más del orden y entramos al topón. Si quieren repartimos en rebanadas, pa' enfrentarnos aquí sobran muchas balas, seguido nos ven pasar en caravanas, por la zona de una colonia mentara, a como vengan aquí los recibimos, o en caliente caemos a domicilio. Y seguiremos al tope con la pizza, aquí nuestra lineal da pura chapiza, por lo pronto nos vamos a retirar, nos llega una llamada y es del imán, estamos aquel millón con el mayor, andamos en el rey aquí en el convoy. ¡A la orden!